¡Venga! ¡Que se abren las cocinas! ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¡Hola! ¡Ey! ¿Cómo van? ¡Llegamos para México! ¡Ay, una hora de ver! ¡Ahora de todos! ¿Y qué estamos? ¿Cuatro y cuatro? ¡Sí! Son las cuatro y... ¡6.23, chicos! Yo tengo que en cualquier momento me meto en la casa de los gran hermanos con el cocinero de los gran hermanos. ¡No, me pica el madre! ¡Este es como se dice! Bueno, chicos, hoy vamos a hacer una receta súper fresca, que es atemporal para mí, porque se puede comer, tanto en invierno como en verano. Y que la podés hacer, siempre digo, con los ingredientes que tenés en tu casa. En este caso vamos a hacer unos wraps, que es un wraps. Es como un burrito mexicano, pero en este caso va a ser con la lechuga en vez de usar harina. En vez de usar una tortilla de maíz, vamos a usar este tipo de lechuga, que es la repollada, que se desarma así y ya forma la canastita sola. Acá tenemos varias. Sí, esto lo pasamos para este lado. Por acá. ¡Fresquito! Sí, fresquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, lo primero, vamos a cocinar el pollo para hacer el relleno. Esto tiene pollo, zanahoria, cebolla, choclo y especias. Ideal para esta noche, esta hora de la noche es recibir amigos. ¡Espetacular! Totita, ya estás anotando todos los ingredientes. Sí, sí, ya te anotando todo para hacer un buen. Guarda acá que sale un poquito de humo porque está muy caliente. Porque hoy cerramos con los super ratones mientras Agus pone el pollo ahí en la cartel. Te cuento que hoy tenemos un super cierre. Sí, no sé, Mike, que es una de las mejores bandas nacionales. Nos encanta tener a los super ratones hoy en la fiesta de la tarde y la tarde nueve. ¡Vamos a hacer carreras de aviones! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué bueno? ¡Sí! A ver, venía, por acá me... ¡Sí! Muy bien, bien. Seguimos con el pollito. Sí, seguimos con el pollito. Acá se va haciendo esto. Ahora sí le voy a pedir a mi compañero Tony... Sí, claro. ...para que no se queme, que me lo revuelvas así, así se va cocinando parejo. Muy bien. Y nosotros vamos a hacer nuestra salsa alioli para este relleno que acompaña. Entonces, vamos a poner por este lado, vamos a poner unas cucharadas de mayo por acá. Serán unos 200 gramos aproximadamente. ¿Ahí qué le estás poniendo? Mayonesa. Perfecto, mayo. Yo uso la light, pero en realidad en tu casa podés usar la común y queda perfecto. No hay ningún problema. La que más te guste. La que más te guste. La que más te guste. Y mirá, vamos a usar nuestra crema estrella. Ah, nuestra crema tregar, que la usamos siempre en todas nuestras recetas. Esta crema doble tregar, que tiene 44% de tenor graso. 44%. Y es una receta que está pensada especialmente para uso repostero, pero hoy la usamos para darle esa salsita. Porque la crema... No va a dar ese toque especial. Por supuesto, toque gourmet y aparte es súper versátil esta crema. Lo que me gusta es que tiene cuerpo. Le da, aparte de la crema, a lo que son las salsitas. Yo en general, cuando hago un hummus, cuando hago un dip, una salsita, le mando una cucharada de crema o dos o tres, depende de la cantidad que hagamos, ¿no? Pero eso le va a dar como una suavidad que no te la da otra cosa más que una buena crema. Le vamos a poner tres dientitos de ajo. Uy, qué rico, mirá, el ajito. Esto lo ponemos por acá. ¿Sabés quién come mucho ajo? Pero siempre que decimos, viste, cuando comemos ajo, no. ¿Sabés quién come mucho ajo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Los bebés? Ajo, ajo, ajo. Tranquila, tranquila. Todo el chiste. Mirá. Totita, totita, mirá lo que es esto, toti. Mirá, una maravilla. Bueno, nosotros ya tenemos listo nuestro alioli por acá. Sí. Ahora después lo voy a emplatar acá. Pero vamos con el relleno, seguimos con el relleno. ¿Cómo viene el pollito allá, Tommy? El pollito viene espectacular. Sí, largó un poco de jugo, no importa. Eso igual se va a ir reduciendo. Le vamos a poner la cebolla, una cebolla morada. Si no tenés cebolla morada, le pones la cebolla común. Vamos a despejar un cachito para acá. Sí, le vamos a poner, sí, claro, la cebolla morada, porque a mí me gusta cocinar con mucho color, pero si no, le ponemos cebolla común. Acá tengo zanahoria cortada en tiritas, la corté a cuchillo, pero también, si tenés mandolina, queda espectacular. O, si no, si tenés el rallador, la podés rallar y también queda súper bien. Agus, escucha, mientras cocinamos para después comer algo rico, quiero contarles que hoy en el estudio contamos con la presencia de un gran productor, el señor Javi Herrero, que lo amó, está Javi. Está por ahí, Javi, te amó. Está por ahí, Javi, sí. Bueno, y vamos a viajar raudamente. Este programa es ecumérico, es internacional. Vamos a viajar raudamente. ¿A dónde, Piuchis? Nos vamos a cantar. A la Catar, vamos. A la Catar, vamos. A la Catar. A la Catar, vamos. A la Catar, estamos en comunicación con Tina, porque ella nos va a contar qué sí y qué no se puede hacer en esta ciudad donde se va a llevar adelante el Mundial, uno de los Mundiales más costosos y con más singularidades, la historia de los Mundiales. Tina, ¿qué tal? Buenas tardes. Pia y Topi, te saludamos. Y Agustín también. Hola. Hola, Tina. Hola, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá en Argentina y buenas noches acá en Catar. Sí, Agustín te habla. Te hago una consulta. Yo que acá cocino, quiero saber cuál es la comida típica de Catar y cómo están de precios, ahora que viene el Mundial, si son accesibles para los turistas. ¿Qué es lo que hay por ahí? Las comidas típicas todavía no las he probado. Acá en Catar se come mucho pollo, se come mucha carne, se come mucho pescado, no se come cerdo. Sí, lo más típico de ellos, de toda la parte, digamos, de todo este lado del país de Oriente y Asia y todo lo que se acercan acá, les gusta mucho el picante. Claro. Les gusta utilizar muchas especias. Claro. Y con el tema precios, es accesible y hay algunas cosas que no. Claro. Siempre dependiendo, digamos, de dónde compremos. Hay muchas cosas que sí, no conviene comprar. Obviamente los precios están aumentando progresivamente en algunas cosas de mano. O sea, desde Catarre, con todas las particularidades, ¿eh? Sí, sí. Todas las particularidades. Le voy a mandar un beso, pobrecito. Bueno, chicos, vamos de los dientes con la necesidad que nos queda. Le vamos a poner uno o dos dientes de ajo picado por acá. A ver. Y lo que le va a dar... Estamos preparando un wrap de lechuga y pollo. Sí, es un wrap. Sí, es un wrap. En realidad está bueno para alguien que es celíaco, porque no estamos usando harina, ningún tipo de harina. Entonces está bueno. Le vamos a poner una... Mira, hablando un poco de oriente, de esa zona, le vamos a poner una cucharadita de jengibre en polvo. Ah, pura, qué sé que me vas a decir. No, no, jengibre en polvo que es especiado. También. Un poco de pimentón. Sí. Acá para que le dé color. También. Por favor, bien. Siempre se le pone medio al final, ¿viste? Para que no se quemen los condimentos. Ah, bien. Y le vamos a poner un toque de pimienta negra por acá. ¿Cuánto tiempo de cocción hago? Tiempo de cocción es medio a ojos, ¿no? 10, 15 minutos que se haga el pollo y después le metemos la cebolla. O sea, 20 minutos en total está perfecto. Cocina rápido. Mirá, yo le voy a poner un toquecito de salsa de soja, pero no es... Esto es opcional. Perdón, ¿quién compró esa salsa? ¿Quién la compró? Yo. Ah, entonces no es más de soja. Salsa de soja. Un team, señores. Salsa de soja, de soja, de soja. Y bueno, vamos a emplatar. Esto se va a seguir cocinando, Tommy. Muy bien. Vamos a emplatar. Acá tenemos nuestro alioli, ¿sí? Le vamos a poner. Acá lo tenemos frío a este relleno. Sí, le mandamos un beso grande a Tina, ¿eh? Que tuvo esta comunicación de empezar con nosotros. Sí. De Mendoza a Catar. Seguramente mañana tengamos a Tina. Vamos a estar haciendo en forma constante. Y todos los fines de semana también, Tommy. Vamos a Catar de todo. Los móviles, porque realmente la gente está... Nada, hay mucha expectativa puesta en este mundial. Ay, yo tengo unas ganas que empiezo en mundial ya. Sí, yo ni te digo también. Bueno, chicos, nada, nos vamos despidiendo de esta receta. Si quieren, vamos a la plaquita. Guardanos una canastita. Vamos a repasar los ingredientes. Para hacer los wraps de lechuga rellenos de pollo. Anota una planta de lechuga o varias, una pechuga de pollo, dos zanahorias, una cebolla morada, un diente de ajo, una lata de choclo, una cucharada de jengibre molido, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de pimentón, sal y aceite de oliva. Y para hacer la mayonesa alioli tenés que usar 200 gramos de mayonesa light o mayonesa común, dos o tres dientes de ajo, 100 gramos de crema de leche, tregar, sal y pimienta. Perfecto, Toti, ahí tienen todos los ingredientes para hacer estos wraps de pollo y de chubas espectaculares. Bueno, acá tenemos listo todo. Me pueden seguir en Instagram como Agustín Guillermo Joberto, subo esta receta con todo, por si a alguien se le pasó. Y listo, seguimos. Mira, choca a las cinco, así. Tú quieres. Gracias, Toti. Claro que sí.